Hola, soy Janice Hidalgo, directora de proyectos en AIPRO, la Organización para el Mejoramiento de la Calidad de Servicios de Salud de Medicare en Nueva York. Hoy hablaré acerca de cómo automanejar la diabetes. Aprender a automanejar la diabetes es uno de los pasos más importantes para vivir una vida plena y saludable con diabetes, y puede ayudar a disminuir y hasta prevenir complicaciones. La diabetes es una enfermedad crónica con muchos factores de riesgo que pueden ser modificados y otros que no se pueden cambiar. Los factores que no se pueden cambiar son la edad. La diabetes es más común en personas mayores de 35 años. Grupos étnicos. La diabetes ocurre con mayor frecuencia en las poblaciones afroamericanas, hispanas, americanas nativas e isleños y personas del Pacífico. Factores genéticos. La diabetes es más común cuando se tiene un historial familiar de diabetes o un historial de diabetes estacional. La buena noticia es que hay factores de riesgo que usted puede cambiar o modificar. Los factores de riesgo que sí se pueden modificar son sobrepeso u obesidad. Estilo de vida sedentario. Diagnóstico de prediabetes. Si usted ha sido diagnosticado con prediabetes, sepa que usted puede modificar algunas costumbres en su estilo de vida que lo ayudarán a prevenir el desarrollo de la diabetes. Si ya tiene diabetes, hay factores de riesgo que provocan complicaciones en la diabetes que se pueden prevenir, como por ejemplo, el nivel de colesterol alto y la presión arterial alta. Ambas condiciones lo sitúan en un riesgo mayor de sufrir enfermedades del corazón, infarto y enfermedades del riñón. En la serie Manejando la diabetes, hablaremos de los 7 pasos que pueden ayudarlo a retrasar el diagnóstico de la diabetes si ha sido diagnosticado con prediabetes. También hablaremos de cómo prevenir las complicaciones si ya fue diagnosticado con diabetes. Los pasos incluyen alimentación saludable, actividad física, monitoreo, medicamentos, solución de conflictos y plan de acción. Antes de continuar, déjenme hablarles un poco sobre mí. Soy la directora del proyecto de educación para el automanejo de la diabetes en AIPRO, una organización independiente sin fines de lucro que trabaja para mejorar la calidad de los servicios de salud en Estados Unidos. Una de las áreas en las que trabajamos es educando a los beneficiarios de Medicare en Nueva York para que puedan automanejar su diabetes a través de los talleres Salud y Bienestar para Personas con Diabetes. Si desea aprender más acerca de la diabetes, vea los otros videos de esta serie, incluyendo cómo mantener una alimentación saludable, manejo de medicamentos y la importancia de la actividad física para controlar su diabetes. Gracias. 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 Gracias.